Aurora Voy al río de llaneiro, oh, 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 Aurora, tras mi sueño brasileiro, oh, 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 Aurora, cuando tú me das un beso, oh, 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 Aurora, vuela todo mi dinero, oh, 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 Aurora. Te quiero como eres y no tengo salvación, tus brazos son un lazo que me aprieta el corazón, escucha mi canción, que ríe pero llora, oh, 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 Aurora, Aurora, mi amor. Aurora Aurora Es mi sueño brasileiro, oh, 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 Aurora, cuando tú me das un beso, oh, 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 Aurora, vuela todo mi dinero, oh, 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 Aurora. Te quiero como eres y no tengo salvación, tus brazos son un lazo que me aprieta el corazón, escucha mi canción, que ríe pero llora, oh, 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 Aurora, Aurora, mi amor.